Nuestro lente captó lo hermoso y grande que ya está Nicolás, el hijo de la actriz Annette Michel, quien acompañó a su mami a las grabaciones de la mujer de Judas. Y mientras a la actriz le daban un retoque a su maquillaje, el pequeño jugaba a ser un gran estilista, pues observen con qué estilo toma el cepillo y peina la cabellera de este joven. Annette comparte lo feliz que está realizando su papel más importante, el de mamá. Este es el papel más importante de mi vida, ¿no? Soy madre y eso, este, más bien ser madre es lo que debe de compaginarse con el resto de las cosas que hago, ¿no? Ahora soy más mamá que otra cosa. La actriz no pierde oportunidad de estar con su pequeño y aprovecha cada espacio para consentirlo. Pero ¿será que con esta bella experiencia ya esté pensando en darle un hermanito a Nicolás? Mira, prefiero ni comentar nada porque, como dicen, nunca digas de esta bueno beber, así que mejor calladita, me veo más bonita. Solo aquí en Venga la Alegría es Meralda Mendoza. ¡Gracias!